El aumento recomendado por el Centro de Propietarios de Panaderías a sus adherentes es del 5%. Por otro lado, solicitan al Ministerio de Industria y Comercio intervenga con respecto a la suba del trigo. Instan a que se realice una reunión con los representantes de la Cámara Paraguaya de Molineros. Hemos amanecido ayer con una suba muy importante de la harina. Un aumento que nosotros creemos que no tiene ningún asidero legal de donde se tomen los molineros para que en este momento la zafra del 2016-2017 tenga que subir. Aún no comienza la zafra del 2018 y el aumento de la harina es ya bastante elevado. Siendo que la comercialización era de 97.000 guaraníes hasta la fecha del mes de abril del corriente. En la fecha de hoy nos encontramos con que cuesta 125.000 guaraníes con una tendencia de crecimiento. Hoy atentando contra la economía no solo de los colegas industriales, panaderos y afines, sino de toda la ciudadanía paraguaya. Le recordamos a los señores molineros con su obligación es, en primer lugar, el abastecimiento de la harina a toda la población paraguaya. Puesto que la plantación se efectúa en suelo patrio, manteniendo los niveles de venta a costo que no excedan la posibilidad de compra de la población. El gremio aglutina a más de 7.000 panaderías y fiderías. Negocios Gracias.